Acompáñame a gastarme 170.000 wonos coreanos en unas uñas de gel aquí en Seúl, Corea del Sur Como de costumbre yo fui al salón de Junistella, este salón fue abierto por la manicurista de Blackpink y muchos otros K-pop idols Una de las cosas que más me sorprendieron de este salón es que se tardaron una hora entera en preparar las uñas y cuidar las cutículas Pero afortunadamente estaba bien entretenido viendo los diseños que tienen que son espectaculares y también tienen pantallas con todas las celebridades que han atendido al salón Por cierto yo me estoy haciendo estas uñas porque hace fin de semana ha habido los conciertos de Blackpink y quería estar como súper preparado para ver las Pinks Os voy a poner las fotos de inspiración que yo le enseñé a la manicurista pero realmente le dije que podía cambiar lo que quisiera y que hiciera algo relacionado con Blackpink Siempre me han salido vídeos diciendo que estas luces dan cáncer a la piel que me dio algún doctor si eso es verdad o mentira Más que diseños que representan al grupo de Blackpink, ella me hizo diseños que literalmente han llevado las Pinks como el corazoncito o la estrellita En total estuvimos dos horas y media y el precio es de 170.000 wones coreanos Obviamente no todos los salones de uñas en Seúl valen esto Déjame en los comentarios que te parecieron mis uñas y si tú también pagarías 170.000 wones por este diseño Vi la discografía entera de las Pinks firmada y dedicada para la manicurista Y esto es todo por hoy, k, bye